Hola, soy Roberto Carlos, soy el host de Are You The One El Match Perfecto. Hola, mi nombre es Julián Soto, soy de Sinaloa y soy actor. Yo soy Majo, soy del DF y hago micropigmentación de ceja. Hola, yo soy Joni, soy de la Ciudad de México y soy actor. Hola, yo soy Marcela, pero me dicen Mar, tengo 28 años, soy igual de la Ciudad de México y soy artista independiente. Y que es Are You The One El Match Perfecto, es un experimento amoroso, el más arriesgado de la televisión, que llega a Latinoamérica después de que es un formato original de MTV que ya se hizo en Estados Unidos y Brasil, ahora se hace para toda Latinoamérica con 20 solteros, 10 hombres, 10 mujeres de México, Colombia, Argentina, Costa Rica. Todos ellos los juntamos, nos los llevamos a República Dominicana, los metimos a la Casa Playa y los dejamos ahí a que comenzaran a vivir este experimento y que fueran encontrando y buscando y conociéndose para tener un resultado que espero que lo logren, que es encontrar a su match perfecto. Lo mejor de la casa era todo, o sea, era desde los amaneceres, los atardeceres, la compañía, o sea, era como estar de fiesta todos los días en realidad. Bueno, había días que estábamos como súper crudos, cansados, las pruebas, hacíamos pruebas como físicas, a veces eran como de deportes o de destreza, entonces a veces eso también nos cansaba un poquito, pero en realidad eran muy divertidas. Entonces todos los días eran como súper divertidos. Pues también la posibilidad de tener ahí, conocer el amor y tener la, no sé, la destreza de poder hacer lo que tú quieras, porque en realidad podías estar en la playa, podías estar en la alberca ahí conviviendo con esta chica, o sea, todo se da en un punto tan mágico que vaya, o sea, es como un sueño. Uy, pues... Están encerrados, yo creo que sería lo primero, digo, yo soy libre, la verdad. Claro, y eran detallitos tan chiquitos como soportar el calor porque estamos a 40 grados cuando estamos acostumbrados a gozar de un clima templado, que quemas mosquitos por doquier, luego convivir, la convivencia es un punto muy difícil ya que estás con 20 personas que no conoces en absolutamente por ningún lado y son de gustos totalmente distintos. Entonces tienes que adaptarte a sus formas de dormir porque dormimos todos en la misma cama, en una megacama de si lava los trastes o no y hasta el baño nos tocaba compartir. Entonces la convivencia es un punto muy importante. ¿Qué hace la diferencia? Pues que es un show único, que es un estreno, que nos fuimos a República Dominicana, que ningún otro Art U The One había estado por allá. Tenemos a 20 solteros, lo digo, todos son latinos, de países latinoamericanos, donde vamos a ver este choque cultural que a veces es difícil, hay días que es más sencillo, pero pasa, hay días que fueron más complicados que otros en este juego de culturas, costumbres de unos países a otros. Es un experimento muy interesante, es un experimento que la gente no se puede perder y que se ha hecho con toda la producción de MTV que es maravillosa y que son los expertos en reality shows, los que originaron los reality shows realmente y no se lo pueden perder nada más por eso y por muchas cosas. Hay un punto más por el cual creo que Art U The One Latinoamérica es distinto, es que en este Art U The One hay concursantes de distintos países y en los otros Art U The One, comúnmente todos son de Brasil o americanos. Puede haber uno que otro, pero aquí hay más variedad, hay de cuatro países distintos latinoamericanos, entonces creo que eso hace el choque muy interesante. El quilombo. El quilombo. Tuve un novio que parecía que había trabajado en la Gestapo porque de verdad que cada que yo me escapaba, primero le decía toda la verdad y así, después ya no quería que saliera, me prevía que saliera, quería que me volviera a fitness como él y yo me negaba. Entonces cada que salía adentro y pues ya no le decía, me iba a escondidas. ¿Cómo le hacía? No sé, pero me localizaba de verdad así, hora, fecha, hasta la ropa que traía, con quién había ido. ¿Qué hiciste el jueves pasado? Nada. Ah, ¿y qué quiere decir esta foto? Que estás en Love a las tres de la mañana con tal, 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 tal. No, bueno, para mí eso fue como traumático. Mi Match Perfecto es un hombre inteligente, me encanta que le guste el arte, que tenga sentido del humor, que sea divertido, que le guste mucho viajar, que le gusten los animales, que le guste hacer ejercicio, etc. Lo más difícil tal vez fue para mí a la hora de mi trabajo de mesa en el hotel, en mi habitación, el estar todo el tiempo pendiente de sus vidas, de lo que estaba sucediendo con cada uno dentro de la casa, para saber qué rumbo estaba tomando el experimento. Pero igual fue súper divertido y fue una experiencia maravillosa y fascinante para mí poder jugar a este juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!